Rompe la noche entre santo, ángeles santo, tal dolor, oh gloria a Dios, gloria a Dios, oh, cielo sin tierra, dan dolor, cielo sin tierra, dan dolor. Hoy ha nacido en terreno, en el alto cielo, en sumo bien, oh gloria a Dios, gloria a Dios, oh, cielo sin tierra, dan dolor, cielo sin tierra, dan dolor. Será llamado salvador, será consiente reventor, oh gloria a Dios, gloria a Dios, oh, cielo sin tierra, dan dolor, cielo sin tierra, dan dolor. Hoy te adoramos por tu amor.